Momentos de vinos En primer lugar, les contaremos cómo fue la histórica visita de los reyes a la cooperativa Virgen de las Viñas En clave internacional estaremos en Estados Unidos en el reciente viaje de promoción realizado al país americano Salimos al campo para ver la floración en el viñedo Mancheo Y por último dedicamos el capítulo especial a Toledo y su cocina que se preparan para vivir la fiesta del Corpus en su año gastronómico Y les hablamos ahora de una de las noticias de la semana con motivo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes Los reyes Felipe VI y Leticia han estado este pasado miércoles en La Mancha Por supuesto han conocido de cerca los vinos manchegos visitando la bodega Almazara Virgen de las Viñas la mayor cooperativa de Europa en Tomelloso Una visita que dejará pozo, recuerdo y crianza La Casa Real y el vino manchego estrechan lazos después de la visita del jefe de Estado a Virgen de las Viñas en la cooperativa vinícola de mayor envergadura de Europa Quiero considerar esta visita como un homenaje al agricultor a la clase socioeconómica más desfavorecida que se entrega al trabajo honesto del campo sin escatimar tiempo y esfuerzo En su visita han conocido la capacidad embotelladora de la bodega y su vocación exportadora recibiendo también el calor franco y hospitalario del carácter manchego Esta comunidad autónoma Castilla-La Mancha puede estar muy orgullosa del patrimonio histórico y cultural que atesora en honor de toda España El legado de Cervantes a través particularmente del inmortal Don Quijote toma cuerpo en esta magnífica y tan hospitalaria tierra manchega Qué duda cabe que nuestro genial Cervantes supo identificar aquí una de las esencias de España y que por eso estableció en La Mancha la patria de Don Quijote y Sancho Panza Por algo el vino es una de las bebidas más nombradas precisamente en la inmortal novela Cervantina Castilla-La Mancha se prepara para celebrar su día institucional de la comunidad como saben el próximo 31 de mayo Será una jornada muy especial para Gregorio Martín Zarco presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha que será nombrado hijo predilecto El sector vitivinícola será uno de los protagonistas en el próximo día de la región especialmente los vinos manchegos reconocidos en la persona de Gregorio Martín Zarco El presidente del Consejo Regulador será nombrado hijo predilecto de Castilla-La Mancha junto a Rafael Torres vocal de esta misma entidad y presidente de Virgen de las Viñas la mayor cooperativa de Europa Queremos y lo vamos a hacer en este 31 de mayo nombrarte hijo predilecto de Castilla-La Mancha a ti y a lo que representa tu esfuerzo y el de la denominación de origen que tanto representa en esta tierra Muy agradable y bueno y a la vez un poco descolocado no lo esperaba de esta forma y bueno yo me siento todavía un poco vamos porque para mí indudablemente en tu tierra y haya un reconocimiento bueno de verdad te llega un poco al alma y todavía estoy tocado No ha sido el único reconocimiento a los vinos manchegos la propia Policía Nacional hizo entrega de una placa por el trabajo realizado recientemente Y en clave de actualidad internacional recogemos ahora la valoración del último de los viajes de promoción exterior bodegas y consejo regulador coinciden en el buen sabor de boca dejado durante sus visitas a varias ciudades de Estados Unidos Los vinos manchegos comienzan a dejar su pozo y poco a poco comienzan a ser más conocidos en el gigante americano El último viaje promocional dejó buen sabor de boca comenzando el periplo por Miami Una es Nueva York que probablemente es el principal puerto de entrada para los vinos mundiales y en el caso de los vinos españoles pues Florida tiene una especial incidencia por eso también la presentación en Miami que encima tenemos la ventaja el idioma y muchísima gente que habla español en esa zona con lo cual también ayuda a la penetración de vinos españoles y en este caso de vinos con denominación de origen La Mancha Para después llegar a Nueva York principal reclamo donde acuden los mejores vinos del mundo En la gran urbe norteamericana La Mancha dejó claro su potencial y sus virtudes Son vinos únicos y sorprendentes desde el punto de vista de su valor en mercado y sus propiedades comenta este importador neoyorquino Como sabemos el tempranillo como uva tiene aspectos diferentes el sensibel de La Mancha es un vino con mucha fruta con explosión con carácter buscamos de La Mancha algo que que representa la región La primera parte en la costa este de Estados Unidos se cerró en la Prospera Chicago World Wine Meeting una cita con importadores de todo el país donde la participación manchega fue notable Ninguna ha venido con 17 bodegas ninguna zona con lo cual nuestra presencia se ha señalado mucho además hemos hecho acciones complementarias como seminarios maridaje otros tipos de seminarios más didácticos también hemos hecho campaña de promoción a los cerca de 200 importadores que es una de las zonas más excitantes para exportación a Estados Unidos hoy en día es una zona que tiene todo lo que necesita para ser vinos de altísima calidad también a muy buenos precios por lo tanto tienen una gran ventaja con respecto a otras zonas europeas ya en el oeste la que llaman la ciudad del Grunsch Seattle recibió amable a las bodegas manchegas la gira por el país norteamericano se ha cerrado en San Francisco la ciudad del Golden State y los tranvías ha quedado entusiasmada con el potencial de crecimiento de los vinos manchegos en el estado de California me parecen de gran valor por la calidad y el precio y son una manifestación de la tradición vieja de la mancha y la tecnología nueva Estados Unidos es hoy uno de los retos de mercado prioritarios fuera de la Unión Europea y llegado el punto y final del mes de mayo la vid se prepara para afrontar el verano con la floración una época en la que los agricultores están muy pendientes del cielo granizo y lluvias torrenciales podrían echar abajo la cosecha del año con una primavera de momento generosa y paciente en lluvias no, la verdad es que estos meses han sido fenomenales o sea, hay que decir que no nos lo esperábamos la verdad no es como cuando va cayendo poco a poco que es como ha caído aquí y claro, pues le va llegando poco a poco se va bajando la humedad hasta que le llega la raíz este es el recio y sano aspecto que presentan algunas viñas en la mancha ha aparecido ya el brote foliar la vid se encamina hacia la floración la floración es cuando ya empieza a salir digamos el fruto que esta es una de las plantas no como otras que lo primero que asoma es el fruto no vale decir es la hoja y otras cosas lo primero que empieza a verse es el fruto el racimo y bueno y lo que es la uva asoman de este modo los atismos de lo que serán los futuros racimos es el momento de los tratamientos preventivos si se precisara esperando eso sí largas jornadas de sol sin exceso o sea que en cuanto a enfermedades casi en los años lluviosos suele salir más enfermedades tampoco hablamos calor abrasador ¿me entiendes? un calor una temperatura que esté bien porque el calor abrasador tampoco le sienta muy bien a cualquiera no hablamos solamente de las plantas ¿sabes? o sea un calor graduable un sol que desde luego no falta la mancha con más de 3.000 horas al año y el protagonismo lo cobra hoy la ciudad de Toledo que durante estos días prepara su fiesta más importante con el Corpus Christi una ciudad y una cita que este año tiene especial importancia y cobra un valor añadido con la capitalidad gastronómica precisamente con su alcaldesa la alcaldesa de Toledo Milagros Tolón hemos estado de vinos Toledana en esencia enamorada del casco y de los paseos por el valle Milagros Tolón contempla la ciudad imperial saboreando un momento histórico en una ciudad con historia con la primera edil toledana realizamos balance del año gastronómico de momento en la ciudad de las tres culturas Bueno, Toledo está en su momento más dulce, ¿verdad? Yo creo que es un momento para disfrutarla, ¿verdad? Sí, la ciudad de Toledo este año pues ha hecho está siendo un año espectacular no solamente por la capitalidad gastronómica sino bueno pues en sí ya se están haciendo desde hace tiempo promociones turísticas y la ciudad está está la verdad es que impresionante ahora más porque dentro de muy poquito se da nuestra fiesta grande el Corpus y bueno, la ciudad se engalara además estamos con los planes de empleo llevando a cabo pues actuaciones importantes en el recorrido del Corpus y bueno pues la verdad es que Toledo está como nunca Eres toledana conoces Toledo una trayectoria política aquí en Toledo yo creo que has visto esta evolución y ese momento tan dulce tan especial para Toledo, ¿verdad? Bueno, soy toledana mis padres son toledanos mis abuelos toledanos bueno, mi madre de un pueblo de Toledo tengo que decir pero efectivamente la verdad es que ser alcaldesa de esta ciudad se decía Patrimonio de la Humanidad una ciudad muy agradecida ciudad de la convivencia es una etapa muy bonita para mí y bueno yo creo que la ciudad se está renovando se está modernizando a marchas forzadas y yo creo que bueno pues que la ciudad de Toledo está preparada para ser una ciudad importante y referente en el siglo XXI una ciudad para visitar para conocer para enamorarse de su casco y ahora también una ciudad para degustar para saborear bueno, hemos conseguido este año ser capital gastronómica es un título que tiene solamente la ciudad de Toledo no solamente en España sino en el mundo y teníamos el objetivo claro Toledo es una ciudad posicionada turísticamente en todo el mercado nacional e internacional pero queríamos también llegar y completar con esa pata gastronómica tenemos buenos cocineros tenemos buen sector tenemos muy buenos productos y queremos posicionar también a la ciudad de Toledo desde el punto de vista gastronómico en España y en el mundo y yo creo que lo estamos consiguiendo durante estos cuatro meses y poco más que llevamos de capitalidad y además decir que no solamente vamos a ser capital gastronómica en 2016 nos quitarán el título efectivamente porque terminará el año vamos a tener como objetivo prioritario promocionar nuestra gastronomía a partir de ya ¿Cómo se prepara ahora Toledo para este Corpus Christi que es su fiesta más importante para todo Toledo Bueno, ya tenemos prácticamente todo preparado lo presenté yo hace pocos días y bueno pues lo más importante es no solamente la fiesta en sí que es una fiesta religiosa pero sí que es una fiesta popular una fiesta de la ciudad es la fiesta de la ciudad en varios aspectos vamos a tener lo primero es arreglar la ciudad adornar la ciudad el Corpus es la fiesta de los sentidos es la fiesta del olor de la luz del sonido con las campanas es la primavera que es una fiesta muy importante además donde la ciudad de Toledo los toledanos y las toledanas nos volcamos con nuestra fiesta tenemos una buena programación musical desde los más pequeños hasta los más mayores con 14 conciertos de la ciudad de Toledo todos gratuitos tenemos actividades deportivas tenemos esas visitas por los patios que dan desde el punto de vista cultural enseñan ese patrimonio más desconocido de la ciudad de Toledo y bueno tenemos un sinfín de actividades para disfrutar no solamente los toledanos y las toledanas sino también las personas que nos vengan a visitar desde fuera ¿qué rincones hay especiales? eres toledana ¿qué rincones son los por los que te gusta perderte? bueno hay muchos la ciudad de Toledo el casco histórico de Toledo es el casco histórico más grande después del de Roma del mundo la ciudad en sí es una ciudad con muchos barrios y muy interesantes barrios modernos barrios menos modernos y luego tenemos nuestro casco histórico para mí una foto impactante de la ciudad de Toledo es desde el valle es la panorámica de Toledo desde el valle además rodeada por el río Tajo pero hay zonas para pasear pues desde los cobertizos desde la zona de la judería hasta los barrios modernos Toledo es una ciudad del siglo XXI es una ciudad milenaria pero queremos que el futuro de Toledo esté no solamente en el casco que también en numerosos barrios de la ciudad que la hacen más grande por cierto ¿qué tal la capitalidad gastronómica? bueno pues muy bien ya tenemos los datos del volumen de negocio tenemos también datos de ocupación y pernoctación y teníamos un año referente que era el año greco el año 2014 fue en Toledo un antes y un después no solamente por la gran oferta cultural sino también por el número de personas que vinieron y puedo decir hoy que tenemos más número de visitantes más pernoctaciones y algo tan importante como más volumen de negocio que en el 2014 el año greco por tanto va como un tiro y además tenemos a la ciudad implicada que es lo que queríamos que Toledo que los toledanos y las toledanas disfrutáramos de esa capitalidad con esas degustaciones que tenemos gratuitas todos los fines de semana ahora este fin de semana los gastropatios que la ciudad disfrute de su gastronomía de su sector de sus cocineros y de su cocina tradición solera son conceptos que también van muy bien con el vino efectivamente tenemos buenos vinos no solamente en la provincia y en la región vinos que se están degustando que podemos presumir porque además en volumen de exportación es yo creo que de los volumen más altos que se hacen en toda España y eso son los productos que tenemos en Toledo unos productos de primera hablo del vino hablo del queso hablo de nuestro zafrán hablo de nuestro aceite pero el vino en las degustaciones de vino que estamos haciendo en la ciudad de Toledo son muy exitosas y por tanto yo creo que podemos presumir de todos nuestros productos y en concreto también del vino por cierto hablando de vinos como oficina del vino ¿cuáles son tus momentos? sus momentos de vinos más especiales donde pues yo creo que bueno los momentos es cuando estás con amigos y te tomas tu copa me encanta el vino blanco también el vino tinto pero pues cuando terminas una jornada y te vas pues a desconectar con tu familia con tus amigos y te tomas un vino yo creo que son no podría decir un momento en sí pero sí que son muchos eso es cuando ya estás relajada y lo que quieres es disfrutar y además poder disfrutar de vinos de tu tierra bueno Toledo es en resumen de historia por los cuatro costados son tres culturas yo creo que todo aficionado a la historia todo turista podría hablar de Toledo como una ciudad única sí efectivamente Toledo es la ciudad de las tres culturas y podemos presumir también de ello la judía la musulmana la cristiana convivieron aquí esto además si tú recorres las calles de Toledo pues está muy bien visto en el arte en el arte y también en la cocina y yo creo que bueno es una seña de identidad somos una ciudad de convivencia de acogida y eso es importante nosotros recibimos mucha mucha gente a lo largo del año si vas ahora por las calles de Toledo están llenas de gente y bueno pues eso es una seña de identidad de ser una ciudad de las tres culturas de la convivencia y queremos que sea una ciudad también muy importante para el futuro para el siglo XXI una ciudad de acogida una ciudad de sobre todo de futuro y de vanguardia y para eso estamos trabajando con esto despedimos son nuestros momentos de vinos con Miriam Rostolón la alcaldesa de Toledo la ciudad de moda en Castilla-La Mancha y en el mundo gracias en un lugar de La Mancha con Miriam Rostolón con Miriam Rostolón Denominación de origen La Mancha color y sabor universal y en nuestro capítulo dedicado a la gastronomía acabamos hoy en la ciudad toledana visitando el restaurante Adolfo en la capital regional uno de los distintos lugares donde disfrutar de la cocina castellana en un año tan importante para la ciudad de Toledo con ello nos despedimos y lo hacemos como siempre recordándoles disfrutar de sus momentos de vinos adiós En el capítulo dedicado a la gastronomía cerramos con la ciudad toledana visitando el restaurante Adolfo en la capital regional uno de los distintos lugares donde disfrutar de la cocina castellana en el año de la capitalidad gastronómica para Toledo la cita para los sentidos nos mete en la cocina de Adolfo conocido restaurador toledano firme defensor de las bondades de la dieta mediterránea su apuesta su apuesta pasa por un plato que ensalza la mancha toledana unos espárragos de camuñas con un simegi un adobito manchego un poco de sal, aceite de oliva nada más tratamos de limpiar los espárragos para ponerlos bien y los vamos a cocer durante aproximadamente un minuto y medio o dos lo que hacemos es con el langostino igual después lo cocemos durante unos diez segundos es decir uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve y diez y habremos conseguido ya el langostino le acompañará en la mesa una perdiz carne de caza menor con recuerdos al monte y sus aromas especiados vamos a poner el papelito para que no le dé mucho el calor sobre todo directamente a la plancha con el solomillito y ahora la pechuguita aquí tenemos un ingrediente más que utilizamos la batata y aquí tenemos la cebolla roja con un poquito de remolacha primero se debe cocinar poco porque estamos muy mal acostumbrados a comerla estofada y solamente escabechada entonces yo creo que eso es un error porque el solomillo para que esté jugoso ahora solamente ha estado desde el momento entonces esto ha estado treinta minutos al vacío aproximadamente vamos a poner media nada más vamos a poner media para que salga bonita ya se ha impregnado del romero se ha impregnado y ahora ponemos el tomillo le echamos un poquito de sal ya sencillamente este aceite esto es trufa que lo añadimos nosotros ya en la mesa llega el momento de armonizar la propuesta con los vinos manchegos con sinceridad orgánica por los alimentos poco a poco procesados opta por un blanco airén a los elementos eso es como al vino a los elementos hay que tomarlos naturales entonces ahí es donde está la clave entonces tú podrás siempre un airén de esta calidad de esta calidad de la mancha nuestra pues tomarla con grandes platos pero siempre que no infrinjamos cosas esto se llama gastronomía esto no solo no es gastronomía esto es comer y esto es beber y las dos cosas se llaman gastronomía para la perdiz encuentra la armonía con un tempranillo manchego de crianza pero yo creo que el tempranillo ha sido y es el vino un poco más delicado que hemos tenido es muy difícil hacer un vino tempranillo y ponerlo en la categoría de 9 sobre 10 que hemos tenido